Y bueno amigos, ahora les voy a mostrar los regalos que me dieron, que le dieron a la nena Muchas bolsas traen como tres regalos porque los fui metiendo ahí para no hacer tanto bulto Y ahí guardé las bolsas Varios vienen cerrados porque venían por ejemplo así, entonces no los abrí Pero los que venían abiertos y de bolsa más grande los metí aquí para no hacer tanto bulto Lo primero que viene aquí es una cobijita Tiene un color rosita, de hecho de estas sí me hacían falta como una o dos Así que ya tenemos una más ¿Qué más viene por aquí? Aquí viene una tarjetita Esta venía con un regalo pero ya no recuerdo de quién era Bueno ahí viene el nombre de la persona, no recuerdo qué es lo que venía en su bolsa de regalo Miren de este lado aquí viene un gorrito con sus calcetas y sus guantes Es de un osito Aquí vienen unos pañalitos que son parte del tipo pastel Era un pastel que ponen Era un pastel así que se los voy a mostrar En la mesa había como dos pastelitos así Súper bonito Aquí venía otro pastelito así bien decorado solamente que ya los metí así para que no hicieran tanto bulto Miren qué bonito Y aquí dice Daddy's Little Princess Una pequeñita princesa de papá Por cierto esto es de nueve meses Si se ve algo grandecilla Pero está súper bien porque la ropa la dejan bien rápido amigos También Ay qué bonito miren Esta es de igual manera de nueve meses Están súper bonitos los leggings Miren Floreaditos De igual manera son de carters estos dos No aquí viene algo más Aquí viene una pijama Esta es de seis meses Está bien porque yo tengo varias ropitas que ya es de tres meses De tres meses de cero a tres meses Entonces la que más me falta es la de seis a nueve meses O ya en adelante Pero si es una pijamita Trae la parte de aquí abierta y trae su gorrito Por cierto me traje estas decoraciones del baby shower Que los pusieron ahí para guardarlos Si se acuerdan que les mostré en otro video Donde les mostré los ultrasonidos de los bebés Y las fotos y sus álbumes Pues del Liam también guardé estas cositas Los recuerditos que pusieron ahí en la mesa del baby shower Y pues de la nena también quiero hacer eso Así que me traje dos Quien sabe en donde esté el otro Espero que no lo haya tirado el Liam Pero si lo voy a ir guardando aquí mismo de hecho Y me regalaron tres baberos miren De Pou Patrol creo Ajá Rosa, morado Y este de De mini De hecho los voy a ir guardando aquí en esta misma bolsa Vamos a abrir este Este si no se que es lo que traiga Ups rompí la bolsa Oh miren Otra cobijita Vamos a abrirla Ay miren que bonita Y es así como de Más calientita de este lado La voy a guardar aquí También esta Y miren Estos Wansies Bodys No se como le llamen ustedes Mamelucos Pañaleros Son de 6 a 9 meses Miren este Trae ahí unos cisnes Este otro Lo bueno que son de manga larga Uno en color Y este último en color blanco O y aquí este otro de cisnes Oh miren este de color blanco Aquí dice Si la corona me queda Algo así De hecho esta ropa quiero irla a lavar Ya sea mañana mismo O el lunes Es todo lo que venía aquí Y también pusieron de decoración Estos Bueno no se si eran como tipo centro de mesas O decoración de la mesa principal Donde yo estaba sentada Pero pues me los traje De hecho Liam anduvo repartiendo a varias niñas Este Estos elefantitos súper bonitos También por cierto miren Bueno no se los voy a enseñar a los últimos Me traje el elefante que estaba colgado Pero no se si era de Parte de la decoración Era para mi O simplemente Lo pusieron ahí Nada más para decorar Miren también ahí venía Este vestidito Y el vestido trae su bandita Para la cabeza Su diademita Es en color rojo Está súper bonito Lo voy a poner aquí Porque ya no cabe Ahorita voy a desocupar una Una bolsa grande Miren aquí está otra bolsa De otro regalo Pero pues como ya los junté todos Ya no se ni que venía En esa bolsa Ay miren aquí trae otro mameluquito Este es de 6 a 9 meses Es un poquito más grande De igual manera trae su gorrito Para el frío De 6 a 9 meses Siento que si todavía va a estar haciendo frío Y todavía le va a quedar Y aquí me traje más cositas Me traje un biberoncito Que quedaron lleno de dulcitos De dulcecitos Y estos otros dulces pequeñitos Pero los voy a guardar En este lado Vamos a abrir este Que viene cerrado Esto sin idea Que es lo que traiga Este es de 6 a 9 meses Es un suetercito Súper calientito Es en color rosita Quién sabe cómo se ven en la cámara Porque luego en la cámara Le cambia un poco los colores Como la tengo en automático Para que si hay poca luz O si hay mucha luz Cambie el color Se vea más clarito Más oscuro Y estos pans Y también estas toallitas De esas toallitas multiusos Quiero abrir los que vienen cerrados Porque los que vienen abiertos Ya así como que Les anduve viendo Qué es lo que venía Lo primero que sacamos aquí Ay, qué bonito, miren Vean aquí su sueldo Está súper bonito Lo voy a abrir para que Aquí trae su Pañalero Su mameluco Y su pantaloncito Aquí está, miren Y otra cobijita Miren qué bonita Ya llevo tres cobijas Con esta, creo Y eso es todo de aquí Ahora vamos a sacar De aquí tengo como unas Dos bolsas Y vamos a sacar Esto primero Este es un trajecito De nueve meses Es aquí el suetercito Y su pantaloncito Ay, está súper bonito Mirenlo Qué bonito está El único problema Este sí ya lo vi Es este Si se acuerdan de este Que ya lo tengo Lo bueno que es de cárter Entonces yo puedo regresarlo Y cambiarlo por otra cosa Del mismo valor Entonces es lo que voy a hacer Porque de hecho son del mismo De la misma talla Que yo lo compré De tres meses Y pues de nada Sirve tener Tener el mismo Así mejor le compro otra cosita Otra cosita que me haga falta Entonces yo creo que sí Este va a ser el único Que voy a regresar Es lo bueno que cárter Siempre y cuando Tenga la etiqueta Bueno, le quitaron el precio Obviamente Este, pero puedo regresarlo Simplemente lo escanean Y les digo que es un regalo Que no tengo No tengo el ticket Y sí me dan el crédito De lo que vale Y así puedo comprar otra cosa Ay, qué cosita más bonita Miren Ay, qué bonito Me encantó Miren Su Chaleco Se me fue el nombre Su chaleco Vamos a Desabotonarlo Y aquí trae su playerita Su blusita, perdón Y aquí Los jeans Para la muchachita Que por cierto Algo que me preocupa Es que Una persona En el baby shower Me dijo que mi panza Se ve como de niño Entonces sí es algo Que me preocupa Un poquito Que bueno Los ultrasonidos Dicen que es niña Pero sí como que Me tiene un poco Preocupada Amigos Esa Esa parte Trato de no estresarme Pero con esos comentarios Me estresan Pero sí, miren De hecho tengo uno similar A este creo Bueno, para la nena Pero está bien Estos nunca son de más Más que siendo de mezcla Ya Está súper bonito Me encantó su chalequito Miren Se ve divino Y es de Cero a tres meses Qué más bien Aquí son varios regalos Es por eso que viene mucho Porque si vieron que saqué Las cajitas Las bolsitas Miren También vienen estos Son de tres a seis meses Estos Wansies Mamelucos En gris En rosita Otro en gris En blanco Y este en rosita Son cinco en total Son de tres a seis meses Y qué más viene más Ay, me duele un poquito Mi espalda de hecho Uy Aquí viene este gorrito De hecho este le queda Liam Me lo regalarían Para Liam De hecho me gustó A mí este gorrito Y me queda a mí Por cierto Alguien se equivocaría Y lo dejaría ahí Es mi duda Porque si se ve Como que grande ¿No? Pero bueno Me está gustando A lo mejor me lo quedo No es que si está Un poquito grande Para la bebé Ay, miren qué bonito Está súper bonito este Este es de nueve meses Miren qué bonito Las orejitas aquí Qué cosita más tierna Una pijamita Esta creo que parece Sí, de recién nacido Ay, qué cosita más bonita Y aquí vienen Dos Más grandes Creo que se ve Que son de seis meses Ajá, de seis meses Ya tengo El ojo Para ver las tallas Nada más De ver el tamaño Entonces seis meses Miren Gris con Un unicornio Creo que este sí Lo vi en cartas Ajá, en de cartas Y este otro De leopardo De igual manera Yo creo que es de seis meses Sí, es de seis meses Y aquí atrás Estoy en corazón Ay, me canso De alzar mis manos Yo no sé por qué Aquí hay uno Ay, no me puedo agachar Ahí está Este también viene cerrado Ni idea Qué es lo que traiga Soy un poquito impaciente Para abrirlos ¿Ya vieron? Vamos a sacar Todo Oh, miren Este es para cuatro años Y es de Gap Esto está súper bien Que regalan ropa grande Porque Dejan la ropa Bien rápido De hecho Esta talla Ya es la que usarían Y este blusoncito Miren Qué bonito Voy a sacar Todo así Para estar Sacando uno Por uno Miren Este es de nueve meses De igual manera Es de Casters Este es de Gap De doce A dieciocho meses Este es En un color De En un color Rainbow En un color De Arcoiris Y otro En color Blanco Sí, ya voy Bastante rojo Por cierto También Este otro Ay, qué bonito Sí, este yo Le vi en Carten Si me gustaba Otra vez Pero no quise Comprarlo Por lo mismo Es de nueve meses Es de nueve meses Ajá Les digo Ya tengo ojo Antes de leer Cuántos meses Es con simplemente Verlo Ya me imagino Eso pasa cuando Ya es mamá Ya como que Tienes el ojo Para las tallas Este otro Este otro Qué bonito Y trae aquí Su pantaloncito Ay, qué bonita Son unas medias Nunca había visto Una así Es que todo esto Amigos Para mí es nuevo Como que Veo las cosas Así como de Bueno, yo usaba Este tipo de medias Cuando iba a la escuela Entonces las veo Chiquitas Y me dan ternura Son cosas que Con mi hijo No he usado Entonces se me hacen Así como Curiosas Nuevas Chistosas Ay, ven para acá Aquí tenemos Una bolsa Otro elefantito De los que regalaron Ahí El único problema Es este Amigos Que yo ya lo tengo De hecho Este es más grande Es más grande Que el que yo tengo Entonces estoy pensando En si puedo El que yo compré Lo compré por Amazon Entonces estoy pensando Si puedo regresarlo Aún está nuevo En su caja Ni siquiera O si lo saqué Nada más para mostrárselos En un video pasado Es igualito a este Nada más que Morado Entonces estoy pensando En regresar El otro Y quedarme Este Porque este No No sé Donde lo compraron Trae aquí La etiqueta Creo que lo compraron En cookies Pero al arrancarle La etiqueta Ya no puedo Regresarlo Entonces Entonces sí Bueno y le arrancaron La etiqueta Porque yo creo que Trae el precio Obviamente No No se lo dejan Pero sí A ver si Ojalá Pueda regresar El otro Pero creo que El otro Es más chiquito Entonces lo voy a dejar Bien rápido Y ya sería Que después Utilice este Este lo utilicé Hasta Con Lian Creo que Hasta los dos años Porque sí Me daba un poquito De miedo Pararlo en la tina En que se me fuera A resbalar Aparte de que Era un poquito Más exagerada Esta vez Ya Era mamá primeriza Como que Bien precavida Miren aquí ¿Es el último? No me falta ese Y ya Serían todos Esta en color gris Una cobijita Ya voy Cuatro cobijas Cinco Ya tendría como seis Ya con cobijas Ya Yo creo que ya sería suficiente Ya no me hace falta Comprar después de estas Está súper bonita De Jirapas Es en un color Más neutral Lo cual está súper bien Porque A veces me entra la duda Vamos a sacar la ropita Voy a ponerla aquí Ouch Y me corté en mi mano No sé por qué Ay Este ya sé Desde dónde es Simple Es que Yo ya conozco Toda la ropa de Carter Amigos La otra vez Fui a comprar algo El Lian Y Mis piecitos Corrieron Hacia la ropa De niña Y allá anduve nada más Viendo Aunque no compré nada Pero pues me gusta ir a ver Antes ni siquiera Ni me paraba En ese lugar Porque pues Siempre iba a ver Lo de niño Miren Son estos leggings En tamaño De seis meses Trae aquí Un onesie Como el que De hecho creo que Tengo uno así Pero para más Para Pero una talla Más chiquita Mameluco ¿Cómo les digo yo? Pañalero Que no a estos Sí Mameluco Creo que se le llaman Estos Que son pijamas No sé Cada Cada persona Le llama Diferente Pero ustedes Me entienden Nada más con verlo Y este suetercito Mírenlo Este de cuántos meses Es de seis meses Este suetercito Qué bonito Y este otro Pañalero De nueve meses Está súper bien Que me hayan regalado Ropa No tanta De recién nacido De tres meses Porque sí Ya tengo bastante Amigos O sea lo bueno Qué bueno que no Que no me regaló tanta Ay Ay que sí pesa No sé por qué Pero me gustaron Mucho estos colores Esto sí viene Algo pesadito Miren Es un Babero Que trae de esos Para morder Para cuando le están Saliendo los dientes Ay que nada más De imaginarme Cuando le comiencen A salir los dientes Es un Es una etapa Un poquito difícil Verlo sufrir Tanto Les escoce Se desesperan Andan enojados Ay no 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 Ya lo pasé con Niam Y de verdad Que es una etapa Súper súper difícil No es estresante Pero sí como que Sientes feo Ver al bebé Como que desesperado Que les cosen Sus sencillas Y lloran Aliam Sí le dio un poquito De fiebre Dicen que algunos Hasta diarrea Les da Creo que también Le dio un poquitito De diarrea Aliam Gracias a Dios Casi nunca se me enfermó De diarrea Que esta vez Sería porque Le daba pecho Dicen que eso Les ayuda mucho Pero sí como que Había unos días Que les daba Un poquito de diarrea Cuando estaba en eso De que le salían Nuevos dientes Ay ya me hizo recordar Esa parte Y también me dieron Miren unos pañales No de hecho Me dieron dos Dos pañales Ay con razón Ya decía yo Que estaban pesados Sí bueno Son pañales Estos De recién nacido 31 Tengo que comprar De hecho Más de estos Y Estas que son Toallitas Pero pues sí amigos Esas fueron Esos fueron Todos los Regalos Oh y aquí pues Hay más pañales De los Del pastel Y mira también Les voy a mostrar Lo que me traje Me traje este elefante Con los globitos Es que está súper bonita Amigos Véanlo Pero pues Quién sabe si era Parte de la decoración O era para mí O se la Ouch O se lo pidieron a alguien Me pateó la cena Aún no me hago Recién Pero está súper bonito Me encantó Entonces le voy a preguntar A mi amiga Si era parte de la decoración O no Yo agarré Lo arranqué Y me lo traje Incluso Los regalos Déjenme presumirles Que no los abrí Ustedes son los primeros En verlos En la fiesta No los abrí Y pues estaba la música Y todo eso Y pues aquí los baby showers Son un poquito diferentes Bueno al menos Este fue así como que Más estilo fiesta No hicieron juegos De Liam Sí hicieron juegos Pero porque fue algo Pequeñito Y fue incluso En una casa Entonces no se hicieron juegos No se abrieron los regalos Lo cual está súper bien Porque luego Luego te rayan la cara Y todo eso Entonces por esa parte Yo y Sergio Nos salvamos Pero pues ya amigos Ustedes son los primeros Que les muestro Los regalos Lo que me regalaron De hecho Mi amiga O mi suegra No me acuerdo Quien me dijo Que habría los regalos Solamente que se me pasó Me dio un poquito de pena Es que no sabía Como que decir Ey Ya voy a abrir los regalos Eso no sabía Ni qué decir Entonces sí Pero pues Eso lo dejé también Para ustedes Para que vean Que también los tomo en cuenta Dije pues les voy a enseñar Los regalos que me dieron Pero pues bueno Sí amigos Gracias Espero que este video Les haya gustado En realidad No sé cuánto grabé Pero yo siento Que no grabé Nadita En el Bainy Shower Estuve así como que Más despertando Comiendo Viendo a Liam Como jugaba Platicando Con los invitados Y todo eso Entonces sí Me daba un poco de pena Andar ahí con la cámara Haciendo vlog Espero me entiendan Y pues mi primo Me ayudó a grabar El primo de Sergio Mi primo Es que la otra vez Me dijo que Que qué mala onda Soy yo Al decir el primo de Sergio Pero pues bueno También es mi primo Así que ustedes ya saben Pero bueno Sí amigos Hasta aquí los voy a dejar Gracias por ver este video Por esperarlo tanto Muchos de ustedes me decían Que ya querían ver este vlog Y pues bueno Aquí se los traje Ya que no pude grabarles mucho En el Bainy Shower Pues les di la recompensa Aquí siendo las primeras Ustedes en ver mis regalos Y pues yo creo que también Mis amigas van a ver este video Así que también ustedes ya vieron Y disculpen por no haber Abierto los regalos Ahí en el Bainy Shower Como que andaba yo Un poquito menos Entonces sí amigos Me está abriendo un poquito Mi espalda De hecho Ya ahora sí De ahora en adelante La nena puede nacer Cuando ella quiera Pero pues sí Estoy súper súper feliz Tantos regalitos Tan bonitos amigos Quería compartirlos Con ustedes Espero que el video Les haya gustado Y de nuevo Mil disculpas Que no pude grabar Tanto del Bainy Shower Por eso que ustedes No entienden Así que bueno amigos Próximamente les voy a subir A mi canal de belleza El video de cómo me maquillé Para este Bainy Shower Mis rizos ya se me cayeron A más no poder De verdad que gracias Por ser parte Acompañarme en esta nueva etapa Y por a lo mejor A jubiarnos Con todo este tema Del embarazo Bueno ustedes saben Que en este canal Sí como que En este canal Sí me doy vuelo Les hablo mucho Sobre embarazo Porque pues es la etapa Que estoy pasando ahorita Y pues tal vez Ya no la vuelva a pasar Entonces yo sé que ustedes Me comprenden Gracias de verdad Por ser parte de este canal Por estar suscritos Las que son suscriptoras De hace mucho tiempo Incluso tengo suscriptoras Que me dicen Que veían mis videos Mucho antes De que yo me embarazara O cuando ya estaba Embarazada de Liam Y pues muchas Que son nuevas ahorita Viendo esta etapa De verdad A todos gracias Pero bueno Sí amigos ya No me voy a poner sentimental Porque ya me he puesto sentimental Este día me puse Muy sentimental Pero bueno Nos vemos para la próxima Con otro vlog Ok Bye Chau